...cercano a Tabaré Vázquez, desde 1989 integra al equipo de colaboradores de Tabaré Vázquez, asesor político en las campañas electorales, a la Intendencia, a la Presidencia del Frente Amplio y también de la República, fue embajador en Cuba y subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores y hoy nos acompaña Ariel Bergamino. Buenos días, muchas gracias por venir. Y nos enteramos recién además de venir de La Paloma. Sí, ustedes saben que los rochenses somos bastantes apegados a nuestro terruño, ¿no? Y, bueno, en este momento resido parte del tiempo acá en Montevideo, pero la mayor parte del tiempo en Antoniópolis. Un balneario que está... El último de la serie de La Paloma, ¿no? ¿Eh? El último de la serie de playas vinculadas a La Paloma. Sí, casi el último, es muy difícil eso. Pero es un balneario que está medio camino entre La Paloma y La Pedrera. Ideal para escribir, para aislarse y escribir, ¿o no? Y para vivir. Sí, otra tranquilidad, ¿no? Bueno, vayamos cronológicamente en este libro y en realidad primero es por qué escribir este libro, ¿no? Porque ya se han escrito libros de Tabaré Vázquez. ¿Qué era lo que faltaba decir? Exactamente. ¿Por qué? Bueno, hay quien dice que los autores escriben los libros que les gustaría leer. Bueno, yo no sé si este libro es el que a mí me gustaría leer o al que el público quiere leer. Es el que pude escribir en las circunstancias dadas. Este, y es un libro que intenta hacer un recorrido en clave política. De los 30 años comprendidos entre 1989, bueno, cuando surge Tabaré Vázquez como en aquel tiempo posible candidato a la Intendencia Municipal de Montevideo, bueno, y marzo del año pasado, de este año, perdón, cuando, bueno, entrega la presidencia de la República al doctor Lacalle Pou. Son 30 años. En términos políticos es un ciclo largo, muy largo, ¿no? 30 años, en fin, en donde el doctor Tabaré Vázquez fue un protagonista principal en el escenario político del país. Este, y tal vez marca también una transición entre el siglo XX y el XXI en la historia política de nuestro país. Es difícil decir cuándo comienza o termina un siglo, ¿no? Termina el 31 de diciembre del 99, comienza el 1 de enero del 00, es difícil. Uno podría decir que el siglo XX uruguayo tal vez comenzó en 1904, ¿no? Con el financiamiento del primer vallismo, y tal vez terminó en el 89 con el acceso del Frente Amplio a la Intendencia Municipal de Montevideo, o tal vez podría decir que... Pero un primer gobierno del Frente Amplio departamental, en este caso. O que terminó en el 2005 con el acceso del Frente Amplio al gobierno nacional. En fin, todo eso es discutible. Bien, recordemos y vayamos cronológicamente a lo que cuenta el libro, el escenario de 1989, ¿no? Un Mariano Arana que no quiere volver a presentarse para la Intendencia, Astori que decidir con la fórmula con Sereini. ¿Y qué pasa con ese médico de 49 años que en su profesión le va muy bien y que no había participado de campañas? Exactamente. Bueno, creo que en el primer capítulo del libro está registrado. Efectivamente, como tú dices, Mariano nos decía permanentemente que él consideraba que no debía ser candidato a la Intendencia de Montevideo. Nosotros insistíamos con su candidatura porque nos parecía la candidatura más idónea, pero bueno, él resistía. Y nuestro último argumento era, bueno, si no eres tú, ¿quién? Y ahí está narrado que casualmente en una reunión que algunos compañeros mantuvimos con Mariano Arana en su casa durante la reunión, señalando un periódico, una foto de Tabaré que estaba en un periódico, en una nota sobre temas de la Liga Universitaria de Deportes, Mariano dijo, ¿y por qué no él? ¿Por qué no este? ¿Por qué no hablan con él? Lo cual a nosotros nos sorprendió bastante a los que estábamos allí. Nos dijo, bueno, él es un médico, un médico prestigioso, un hombre joven, un hombre también vinculado al deporte, ha hecho una muy buena gestión en lo que en aquel tiempo era la Comisión Nacional Pro Referendum. En fin, a nosotros nos sorprendió. ¿Cuánto de espontaneidad y cuánto de premeditación hubo en ese equipo? Esa es una buena pregunta, yo también me la hago. Y tal vez sería bueno invitar a Mariano a algún desayuno acá, y que él, siempre me quedó esa duda, si fue absolutamente espontáneo, si el periódico estaba ahí, en fin, o si, bueno, fue una travesura de Mariano. Bien, y así llegan entonces a reunirse por primera vez con Vázquez. Exactamente, nosotros, bueno, yo particularmente conocía Tabaré del Partido Socialista, de algunas reuniones, algunas actividades compartidas, pero no teníamos el mismo ámbito de militancia. Pero bueno, cuando comienza a manejarse su nombre como posible candidato a la Intendencia, se decide, bueno, formar un equipo, y ahí estuvimos algunos compañeros que casualmente trabajábamos en lo que eran las políticas municipales del Partido Socialista en aquel momento. Y ese fue nuestro comienzo de un largo recorrido. ¿Le veías el perfil que después terminó teniendo? Por ejemplo, en uno de los discursos ponés que María Auxiliadora te dijo que no conocía este Tabaré. Sí, la verdad que esos primeros meses, digamos, bueno, lo que fue toda la campaña electoral del 89, recordemos que en aquel tiempo las elecciones eran simultáneas, municipales y nacionales, bueno, fue todo un acercamiento y un descubrimiento también, ¿no? Ese médico prestigioso, ese académico de renombre, ese hombre también vinculado al deporte y más, pero bueno, fue el comienzo de un liderazgo político que luego fue afirmándose, ¿no? Y llevó su tiempo y esa afirmación, ese proceso de afirmación de un liderazgo, no fue un proceso brevísimo ni tampoco fue un proceso libre de complejidades. ¿Cómo describiría usted ese camino justamente a transformarse en el principal líder del Frente Amplio en un camino en el cual también tuvo que desplazar a Libar Serengi, ¿no? Sí, yo no diría desplazar, el libro en general es un recorrido en clave política y también que se apoya, por un lado, sí, en la aparición y en la afirmación y la consolidación del liderazgo de Tabaré a nivel del Frente Amplio y también, bueno, una evolución del Frente Amplio en todos estos años. Tabaré no hubiera llegado a donde llegó sin el Frente Amplio y al Frente Amplio tal vez le hubiera costado un poco más llegar a donde llegó sin Tabaré. Entonces, ahí es una ecuación que tiene dos componentes y, bueno, van caminando juntos. Lo cual no quiere decir que, bueno, que ese camino haya sido un camino absolutamente... Pero sobre todo en ese año, en ese contexto del país, en el 89, ¿recordás, por ejemplo, Pacheco Areco diciendo el muro que cayó en Berlín no vamos a permitir que se construya en Montevideo? Sí, es interesante lo que tú dices por lo siguiente. Bueno, muchos de ustedes eran muy jóvenes en el 89, ¿no? Yo también. Algunos no éramos nacidos. Algunos no eran nacidos, bueno. El triunfo electoral del Frente Amplio en Montevideo se da 20 días después de la caída del muro de Berlín. Es decir, después de aquel desplome, que también tal vez marcó el fin del siglo XX a nivel internacional, bueno, que en un pequeño país, y en una ciudad, en la capital de un pequeño país, bueno, la izquierda acceder a algo que ya no fue absolutamente... Histórico. Inédito. Ahora... Que yo tenga registrado fue el primer... Puedo equivocarme, pero me parece que fue el primer triunfo electoral de la izquierda después del 9 de noviembre del 89, ¿no? Ahora, Vázquez justamente es el primer intendente del Frente Amplio en Montevideo, el primer presidente del Frente Amplio en Uruguay. Es decir, fue jalonando con grandes éxitos su carrera. Estos dos van a quedar para la historia, sin duda. Ahora, su segunda presidencia marca el fin de ese... Bueno, de esa carrera tan ascendente, en el sentido de que hay un hecho evidente que es, termina la primera presidencia y entrega el poder al Frente Amplio, termina la segunda presidencia y gana la oposición, ¿no? Eso como resultado objetivo. Y luego en la evaluación también parece haber una evaluación bastante peor que la de la primera presidencia, que fue muy bien evaluada en general. Sí, yo no diría que marca el fin, tampoco me atrevería a hacer un balance en términos de mejor o peor. Creo que para hacer balance se requiere cierta perspectiva histórica que aún no se ha cumplido. Estamos en septiembre, es decir, estamos a seis meses después de haber transferido el gobierno al doctor Lacalle Pou. Digo, sí, que bueno, que marca así un ciclo. Es decir, marca así una etapa en un camino, pero el camino no termina el primero de marzo del 2008. El camino continúa. Porque ese camino nos trasciende a todos nosotros, ¿no? Nos trasciende. Si por alguna fue un ciclo importante, larguísimo. A ver, que yo recuerde el ciclo vallista. El primer vallista, el primer vallismo va de 1904 y yo diría hasta 1916. Usted recién hablaba de... Diría 12 años. El ciclo del Partido Nacional del Gobierno es más breve aún. El ciclo del segundo vallismo también es breve. 30 años es mucho tiempo. Es la mitad de mi vida. Un poquito menos. Usted recién hablaba de un liderazgo que se fue construyendo a lo largo, que fue un proceso de construcción. Y en el libro marca algunos de los puntos más críticos que tuvo el gobierno de Tabaré Vázquez. Habla, por ejemplo, de la remoción de Manini y Ríos, la renuncia de Sendik, la discusión sobre el TISA y la esencialidad en la educación. ¿Cómo influyeron esos episodios en la construcción de ese liderazgo? Yo diría lo siguiente. Tu pregunta tiene... Sí, varias partes. Varias partes. Primero que nada, el libro intenta hacer un recorrido. Yo tengo ciertas aprehensiones para hablar de relato. Es una palabra que me genera cierto... Está muy de moda. Pero es una palabra que me genera ciertas reservas. Entre otras cosas, porque me lleva a pensar lo siguiente. Bueno, suponiendo que la política tenga un género literario, ¿cuál es el género literario de la política? Uno puede decir el periodismo. Pero ahora parecería que con el relato el género literario de la política es la novela. Siempre tuvo algo de novela. Sí, y hay consagrados novelistas que nunca renunciaron a su condición de periodistas. García Márquez, ¿no? Que además se definía como un periodista. Pero bueno, dejemos eso de lado. Yo digo lo siguiente. Un relato, reitero, con las reservas, que me merece esa palabra, tiene, para ser auténtico, para ser creíble, tiene que registrar lo bueno y lo no tan bueno. Lo claro y lo no tan claro. Creo que hacer un recorrer estos 30 años sin abordar determinados episodios o circunstancias que fueron difíciles. Claro, pero además sería absurdo obviar la renuncia a un vicepresidente. No sería creíble. A propósito de lo no tan claro, a propósito de lo no tan claro, usted, uno de los episodios, como señalaba Facundo, tiene que ver con la remoción de Manini Ríos, que ha estado muy en boga en estos días por la discusión sobre el desafuero. Usted cita brevemente en el espacio que le dedica a este tema la nota que publicó en su momento Leo Aberkorn. Y usted dice que esa nota generó un nuevo panorama ante el cual el presidente de la República tomó drásticas medidas. Ya las conocemos, ¿no? Destituyó a los seis generales integrantes de los tribunales de honor y de alzada. Sin embargo, la discusión, como está planteada hoy, en base a las declaraciones que se dieron a la justicia, dan cuenta de que desde presidencia y el presidente ya estaban al tanto de esas declaraciones porque por eso se estaba actuando y se estaba pretendiendo mandar a la justicia las confesiones de Gavaggio. Yo no diría eso. A veces, reconstruir el pasado del presente tiene sus riesgos. Lo cierto es que en el presente y en aquel presente nadie tenía los planos del futuro. Nadie tiene los planos del futuro. Pero, ¿tenían las confesiones de Gavaggio o no las tenían? Básicamente es esa la discusión. Entonces, yo creo que no debiera teñirse este relato con lo que ha pasado desde entonces hasta ahora. Que además, bueno, tal vez ustedes tengan más información que yo. pero me parece que acá en el escenario actual se están confusen varias cosas. Me parece que hay sí una intención de reconstruir el pasado, de escribirlo de determinada manera. Creo que también por los sucesos de pública notoriedad, a ver, está claro que en el Uruguay actual no se ganan elecciones con 700.000 votos, ni se gobierna con 30 diputados y 10 senadores. Verdad, mi nombre. Acá hubo que formar una coalición para, bueno, para darle viabilidad, para ganar una elección, desalojar el Frente Amplio del Gobierno y gobernar. Y yo creo que en esas coaliciones, por más multicolores que sean, nada es gratuito. Ok. Le hago una pregunta que me gustaría. Y hay que pagar algunas cosas. Entiendo lo que apunta. Y creo que en la circunstancia actual, el Partido Nacional, que reitero, tiene 30 diputados y 10 senadores, tiene que pagar el precio de la coalición. Lo está pagando. Cuando salió este tema, la primera... Esto me gustaría preguntarse de la Bajes, pero no he tenido la oportunidad. Pero la primera declaración de Bajes fue al periodista Gabriel Pereira y le dijo que se había enterado todo por la prensa y justificó las medidas que acaba de enumerar Nicolás de remover a los generales, incluso al ministro que estaba enfermo. Pero luego, ante el fiscal, Bajes declaró otra cosa. Declaró que conocía las... Que había leído, que conocía y que justamente había ordenado llevar todo a la justicia. Son dos declaraciones contradictorias. ¿Qué puede explicar eso? Como tú bien lo dijiste hace un instante, es una pregunta para Tavre Vázquez. Pero usted es muy cercano a él. Yo no puedo... Nunca lo hice. Tú sabes que a veces los asesores tenemos mala fama, ¿no? Ahí está esa imagen de que somos seres bastante grises, truculentos, un poco confiables. Y no es así. Y en particular, yo nunca hablé ni voy a hablar por Vázquez. Esta es una pregunta que tiene que contestarla él. Yo me remito a lo que dice el libro. Bien, le hago una pregunta para que conteste usted entonces. Y es que, bueno, muchos están hablando ahora de Guido Manini Ríos, ¿no? Y en parte del libro dice nunca debió haber sido comandante en jefe del ejército. Y ahí cuenta cómo llegó, aupado por el ministro Leuterio Fernández Guidovro, habla además de que era productor rural, historiador, graduado de la Universidad Católica, perteneciente al arma de infantería con especialización en paracaidismo, integrante de la logia de tenientes de Artigas, donde habla bastante también del teniente de Artigas. Hace cuatro años de gestión como comandante fueron de deliberada y permanente exposición mediática con frecuentos presenciamientos de marcada connotación política, muchos de ellos al borde de los límites establecidos por la Constitución. Sí, es mi opinión. Eso es lo que yo pienso. ¿Nunca debió estar ahí? Creo que nunca debió haber llegado a comandante en jefe. ¿Por qué lo pone Guidovro? ¿Y por qué estas últimas declaraciones también de Mujica? ¿Cuál es el lugar de Mujica a Guidovro y Marini Ríos? Creo que ella también es un par. Es decir, hay algunos... Fernández Guidovro ya no está. Por lo tanto, difícilmente, es imposible formularle esa pregunta. Pero sí, esa es mi opinión. Yo creo que nunca debió haber llegado a ese lugar y que su permanencia... ¿Por qué no debería haber llegado? Por lo que me digo, por sus propios antecedentes y por su propia... Creo que... La declaración la hizo después, una vez que ya era comandante en jefe. Me da la impresión que Manini, después de Medina, es el nuevo caudillo militar de este país. Medina fue el comandante en jefe que sacó o que condujo a las Fuerzas Armadas en la transición democrática. Manini es un nuevo caudillo militar en un rol equivocado porque este país no necesita caudillos militares. En democracia no se necesitan caudillos militares. Lo que se necesita son oficiales que garanticen la sujección de las Fuerzas Armadas al poder político. Ahora, esa afirmación suya de que no debía estar ahí, de que lo puso Fernández Huidobro, pinta una cosa que se dijo mucho, que el MPP condicionó mucho la segunda presidencia de Mujica, de Vázquez, perdón, y que Mujica estaba ahí influyendo decisivamente. Bueno, yo creo que eso se ha dicho mucho. los gobiernos del Frente Amplio son gobiernos de una coalición naturalmente donde hay una conducción institucional sí que es la del presidente de la República. Todo eso son aspectos de una realidad bastante más compleja, creo yo, y que debemos abordar con mayor detenimiento y tal vez con mayor perspectiva. Estamos muy cerca de los hechos. Yo entiendo la avidez de los periodistas por la noticia y por el hecho. Yo entiendo. pero a mí me parece que la historia no se hace en base a noticias sino en base a tendencias. Tal vez por una deformación semi-profesional en mi condición de historiador frustrado. Pero a mí me da la impresión que tenemos que ser capaces de mirar más allá de los hechos y de las noticias y ver tendencias. Bueno, ¿cuál es la tendencia y en cierta forma esto intenta hacer un modesto aporte a mirar esa tendencia de largo plazo en la historia política del país y de la izquierda uruguaya? ¿Le gustó el libro Vázquez? A ver, este libro tiene... Hubo varias personas, muchas personas que durante mucho tiempo me impulsaron a... y a veces más que impulsarme casi me conminaron a escribir. Muchas veces comencé a escribir este libro en los últimos años y otras tantas veces lo dejé por diversas razones. No me convencía, en fin, a veces no tenía tiempo, más adelante, pero bueno, finalmente me decidí a escribir. Una de las personas que más me estimuló a escribir fue precisamente Tabaré, que conoce, con quien hablamos muchas veces sobre, bueno, sobre muchas cosas que están contenidas acá y quien conoce los borradores de este libro. digo esto porque este libro no es ni una... no es una biografía ni una historia oficial. Conoce, así como me estimula a escribir, bueno, y muchas veces comentamos muchas cosas, conoce el texto, ahora fue muy respetuoso, tremendamente respetuoso de la autonomía del autor. Con esto quiere decir que, bueno, pueden haber cosas con las cuales está de acuerdo, tal vez cosas con las que no, como sucedió durante los 30 años en que trabajamos conjuntamente, porque también la labor de un asesor no es decir siempre lo que su asesorado quiere escuchar. Bien, Ariel Orgamino, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y queda la invitación entonces a la lectura. ¿Me dejan ir a la paloma de vuelta? ¿A la qué? Sí, lo liberamos, lo liberamos. Una envidia, nos iríamos todos a la paloma, pero bueno, puede ir nomás, muchas gracias. Bien, y hablemos ahora de las elecciones departamentales de los tres departamentos del litoral donde hoy gobierna el Frente Amplio y el escenario de salud.